Tu nombre Tu nombre a mí me desvela la noche y tú ni te enteras Y si supiera yo cómo explicártelo Sé que me hace falta mucho pa' Romeo No tengo ni un peso y puede que sea feo Pero cuando te veo Eres lo único que quiero My pa' ya Si algún día me atrevo a hablarte Que no sepa nadie Que no me aguanto más, que no me alcanza con mirarte Si algún día me atrevo a hablarte Que no sepa nadie Que yo no soy tu amigo, que me muero por besarte Sigo aquí esperando pa' que sean las doce Que si te gusto todavía no lo sé Tengo que hablarte pero vos me conoces Y cuando te acercas te me paralicen Mira lo que me haces, traguito pa'l hacer Pa' que tus labios con los míos se rocen Y destapemos la botella de rosé Y que mañana en la mañana estés conmigo Porque anoche te besé Si algún día me atrevo a hablarte Que no sepa nadie Que no me aguanto más, que no me alcanza con mirarte Si algún día me atrevo a hablarte Que no sepa nadie Que no sepa nadie Que yo no soy tu amigo, que me muero por besarte Cariel Dandy, yo amo Tengo cerrado una pregunta aquí en el corazón Solo tú tienes la respuesta y tienes la razón Hablando puedo equivocarme y te hice una canción Puedes decir que sí, puedes decir que no Pero si me dices que no diré que no te creo Yo sé que tú sientes lo mismo porque yo lo veo No se tapa el sol con un dedo Me quieres porque yo te quiero Me quieres porque yo te quiero Perdóname si soy sincero Yo te quiero, te quiero Y te lo digo otra vez Si algún día me atrevo a hablarte Que no sepa nadie Que no me aguanto más, que no me alcanza con mirarte Si algún día me atrevo a hablarte Que no sepa nadie Que yo no soy tu amigo, que me muero por besarte Cariel Dandy Apinto junto a Mike Bahía Eh, 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 eh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.